El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 18 de octubre, recordamos al luminoso, es decir, al evangelista San Lucas. Eso significa su nombre, que viene del latín luce, que significa luz. San Lucas escribió dos libros muy famosos, el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. Es un escritor muy agradable, el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado. Era médico. San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado, y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo, fuimos, navegamos, y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando estuvo prisionero. Primero dos años en Cesarea, y después dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Era griego. Su libro más famoso en todo el mundo es conocido, este santo por el bellísimo Evangelio que escribió. El poeta Dante le dio a Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón, el cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor, aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, El mejor libro que se ha escrito acerca de Jesús se llama El Evangelio de Lucas. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. Como era médico, era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a la gente mejor de lo que son. Un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad. Pero un médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal cual son, mitad debilidad y mitad buena voluntad. Y las amaba y las comprendía. Su Evangelio es el más fácil de leer. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida, e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es El Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores, para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Lucas, por tu bello Evangelio y tu libro de los hechos de los apóstoles. Queremos leer muchas veces tan bellos escritos. El Evangelio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!